Presidente Castillo, la llegada, Castillo, presidente. La llegada, Castillo, presidente. Presidente de la República de nuestro Perú, señor presidente Pedro Castillo de Arrores, mis compañeros y yo, le agradecemos por estar inaugurando nuestro colegio. ¡Vamos, vamos! Presidente de la República de nuestro Perú Presidente de la República de nuestro Perú. ¡Apo, apo, apo, apo! ¡Apo, apo, apo! ¡Apo, apo! ¡Apo, apo! ¡Hacemos palmitas! ¡Vamos! ¡Hacemos palmas! ¡Bravo! ¿Cómo lo ven a su aula? ¿Está bonita? ¡Bonita! ¿Les gusta la silla o no? ¡Sí! ¿Les gusta la silla o no les gusta la silla? ¡Sí! ¿La mesa? ¡Sí! ¡Sí! Señor gobernador regional de Lambayeque, alcaldes de Chiclayo, Tumbes, Piura, Trujillo, señor alcalde distrital de José Leonardo Piz, señores congresistas, ministros de defensa, queridos niños, queridos compatriotas, hermanos, maestros y maestras, dignas autoridades, jóvenes estudiantes, muchas gracias por este recibimiento, por estar con nosotros, es para nosotros un honor estar acá frente a los padres de familia, al estudiantado, a los maestros y al futuro de la patria. ¿Cuántas veces hemos pasado por José Leonardo Ortiz al hombro de la mochila, viendo cómo están las instituciones educativas, viendo cómo está el mercado, viendo cómo están las calles? ¿Cuántas veces hemos ido a Mochoqueque? ¿Cuántas veces hemos estado en el mercado modelo? ¿Cuántas veces hemos sido víctimas, incluso también de la delincuencia? Este es un espacio totalmente democrático. Yo quisiera felicitar a este equipo sólido, como lo acaba de mencionar, nuestro director ejecutivo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Muchas gracias, señor director. Y qué bien que usted haya informado, diciendo que hay mucho por hacer en esta región. Es un compromiso que asumimos como gobierno, por encargo de ustedes, por encargo de este pueblo, por encargo de todo el Perú. Primero, para no robarle un centavo a este país. Primero, para hacer las cosas bien. Primero, para demostrar con hechos que hemos venido a trabajar. Como un maestro rural, como un dirigente que ha venido de unas luchas, un maestro, un campesino, un obrero, tiene que llegar a Palacio y que de ahí tiene que robarle lo que eso debería servir, para darle un aula, para darle una silla, para darle un uniforme, un zapato a nuestros niños. Y por eso vengo a ratificar mi compromiso. Queremos una lucha frontal contra la corrupción. Y también decirles que estamos empeñados, no solamente para dejar en manos de los maestros y de la comunidad una infraestructura educativa como esta, y a la cual el día de hoy hemos venido a jalar esa cinta, sino también a decirles que como maestro y como padre de familia estamos acá empeñados ante el país para seguir inyectando este presupuesto para no solamente poner la primera piedra de reconstruir la infraestructura, esta crisis que hemos recibido, no solamente en el marco de la pandemia. El Perú, durante 200 años, hoy hemos recibido con una infraestructura totalmente precaria y eso la siente el maestro, la siente el padre de familia, la viven los niños. Y por eso es que estamos acá, no solamente para poner las primeras piedras, sino con este equipo que trabaja, con los hombres de casco, con los hombres de chaleco, para ver que las cosas se hagan bien y se haga transparentemente. Y que los presupuestos, al final de nuestro gobierno, y que dejaremos nosotros en el 2026 la base sólida para decir que esa deuda histórica ante el país, de que tenemos que invertir 111 mil millones de soles para revertir la crisis de infraestructura educativa en el Perú. Y es más, si sumamos nosotros la deuda social que tenemos a los maestros, si sumamos nosotros la deuda histórica que tenemos a los maestros contratados que acabamos recientemente de cumplir en parte con darle este bono de escolaridad, pero aquí vengo a anunciar de que voy a convocar al Magisterio Nacional para que allá en Lima, en Palacio de Gobierno, hagamos esa línea correcta de emprender y entregarle al Perú una nueva currícula nacional pensando en la formación integral y verdadera de nuestras generaciones. y ahí también hay una deuda con los maestros que no solamente económica y laboral, sino también profesional. Abriremos los espacios de maestría y doctorado para el Magisterio Nacional. Así también abremos los espacios de capacitación directamente al Magisterio. y de igual manera vamos a abrir los espacios fuera del país para que los mejores maestros del Perú salgan de la frontera del país a capacitarse y vengan a compartir con sus colegas, a compartir y a contribuir con la educación de nuestros niños. Señor Gobernador Regional, estimados alcaldes, si bien es cierto la naturaleza nos ha golpeado a la región hace unos años atrás y es responsabilidad del Estado invertir como lo que pasó en este fenómeno del niño costero. No solamente en Lambayeque, hemos tenido en Piura, hemos tenido en Tumbes y en toda la zona de la parte norte del país. para nosotros es una prioridad tremenda la educación del pueblo peruano y no solamente ver de qué darle de infraestructura en el marco del quinquenio de la educación, sino también ver de qué manera satisfacemos la necesidad prioritaria de la educación, de qué sirve tener un buen techo, tener buenos muros, tener una loza deportiva, tener buenas aulas cuando el niño se duerme en el aula en el marco de la desnutrición infantil, cuando tenemos niños con anemia, miles de niños con plomo en la sangre, niños olvidados, niños huérfanos, niños que tienen problemas bucales, auditivos, visuales y niños que vienen de hogares disueltos, niños que vienen de espacios de la orfandad y cuando nosotros estamos empeñados para hacer eso, para revertir lo que nos han dejado como herencia, otros están empeñados en otra cosa, otros están empeñados en crear cosas para llevarnos a rendir cuentas ante la justicia y aquí debo decirles que el que no comete nada, el que no tiene ningún error ante la justicia y el que nosotros hemos venido desde ese espacio porque nuestros padres nos han criado con las uñas cortadas, daremos la cara aquí, allá y donde sea y para eso estamos seguros que hacer las cosas porque creemos conveniente de que hemos venido para trabajar por el país. Ese es el Perú que hemos recibido, un país carente, un país emergente, pero debo saludar desde Chiclayo, desde José Leonardo Ortiz al pueblo peruano porque habiendo asumido este mandato lo primero que hemos hecho es preocuparnos por la salud del pueblo peruano. Hemos invertido miles y millones de soles para vacunar al pueblo peruano y no estamos libres de una próxima pandemia. a la cual tenemos que priorizar la salud del pueblo peruano. Pero antes de la pandemia habían otras pandemias como la precariedad del sistema de salud en el Perú. Yo llamo aquí desde acá a las autoridades para hacer el máximo de los esfuerzos para construir urgentemente estos hospitales que claman la población y hay que emprender que estos hospitales estén al servicio de toda la ciudadanía sin excepción. Y debo decirles también de que una forma de recuperar y de inyectar en la economía para que nuestros hijos en las instituciones educativas sean los colegios abiertos sin ninguna discriminación así como hay ciertas discriminaciones en el escenario político que somos nosotros los que sentimos en carne propia hoy la educación tiene que ser un derecho constitucional nunca más debemos cacholear y traficar y discriminar en el escenario educativo tiene que ser un derecho y una obligación del Estado y en una institución como esta que se eduque el niño y la niña que se eduque el pobre que se eduque el que tiene algunos centavos el negro el blanco el gordo el flaco no hay que discriminar a nadie todos somos iguales ante la ley y el Estado reconoce y el Estado tiene que reconocer en esa magnitud queridos compatriotas debo mencionarles de que habiendo recibido en esas circunstancias nosotros al país en el marco de la pandemia lo que teníamos que hacer es juntamente con los padres familia juntamente con las autoridades abrir los espacios abrir los colegios para que nuestros hijos ya no estén más allá de dos años fuera de las instituciones educativas y que bien que los maestros del Perú lo hayan entendido y bien que bien los auxiliares los directores y los padres de familia hoy nuestros hijos nuestros niños están ya en las instituciones educativas luego de este gran problema que tenemos pero también hoy estamos ante un problema que es un problema mundial el problema de la guerra de Rusia y Ucrania de que el día de hoy no se está golpeando al sector agrario más que todo el campesinado nuestros hermanos agricultores hoy preocupados cuando ya pasaron unos meses unos días unas semanas luego de haber tenido preparada esa chacra para inyectarle la semilla y no había la forma de garantizar ese sembrío porque por la crisis el problema de los fertilizantes pero debo anunciarles que ya contamos nosotros ya con este sector tan importante que vamos a garantizar los fertilizantes para los hermanos agricultores porque eso es importante y que no solamente los fertilizantes sino garantizar estas reservas cívicas que tenemos a nivel nacional y vamos a invertir para que no el Perú decíamos escuchaba a mis homólogos en la cumbre de Estados Unidos en Los Ángeles y miraban al Perú y admiraban al Perú por su gastronomía pero también miraban al Perú como un país que puede soportar más que una hambruna por sus pisos ecológicos por su por su gente trabajadora por su clima por su diversidad natural entonces los hombres y mujeres que estamos acostumbrados a comer el pan con el sudor de la frente y teniendo a un gobierno que sí conoce y sí sabe que vamos a priorizar el tema agrario para que nuestros hijos a través del programa Caliguarma para que nuestros maestros las comunidades las toallas comunes para que los comedores populares para que los mercados no sean desabastecidos tenemos que garantizar la alimentación del pueblo peruano y por eso creemos importante de que hay que ser responsables en esto queridos compatriotas yo debo llamar desde acá no solamente a una reflexión en el marco de trabajar juntos por el perú sino también hago un llamado al congreso de la república y acá esta región tiene notables congresistas y de todas las regiones del país que hemos dejado en el congreso de la república más de 30 proyectos de ley una de ellas que nosotros clamamos y el pueblo peruano clama es que de una vez se viabilice y se apruebe la ley para masificar este recurso que tenemos en el perú el gas que sea para todos los peruanos de igual forma hemos dejado en el congreso de la república para que de una vez por todas se apruebe y de una vez se crea el ministerio de ciencia tecnología investigación porque necesitamos que tener que industrializar el país necesitamos tener y encaminar que paralelamente a la creación de este ministerio el ejecutivo dará muestras de concretizar el ingreso libre a las universidades del pueblo peruano de nuestros hijos porque cuando terminen nuestros hijos tienen que tener ese espacio porque nos hace falta muchos profesionales para industrializar el país por eso una vez más debo decirles de que para nosotros el tema educativo es nuestra prioridad viva José Leonardo Ortiz viva Chiclayo viva Alan Valleque viva el Perú muchas gracias de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video